Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula de economía. En esta ocasión vamos a comenzar a ver cuáles son algunas de las perspectivas que tenemos para el 2024, ya que está próximo a terminar el año. Y en esta ocasión, pues déjenme primero les muestro cuáles son algunas de las tres ideas que vemos van a estar vigentes en el 2024. El primero de ellos será un menor crecimiento económico a nivel global y el regreso de la inflación a las metas de los bancos centrales. El segundo son reducción en las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias, es decir, que las tasas de interés vayan bajando poco a poco. Y el tercero de ellos es volatilidad de los mercados debido a que hay procesos políticos. Aquí pusimos solo a Estados Unidos y México las elecciones presidenciales, que son las más relevantes para un inversionista, digamos, mexicano, pero en general hay procesos electorales en gran parte del mundo, incluyendo la zona europea. Bien, respecto al primer punto sobre menor crecimiento económico, primero es importante notar qué pasó en el 2023. Si recuerdan, cuando arrancó este año había una expectativa de que pudiera haber una recesión en Estados Unidos y por lo mismo menor crecimiento económico en México. Sin embargo, esto no sucedió. Al contrario, las expectativas de crecimiento se fueron revisando al alza conforme avanzó el 2023. En el caso de México pasó de 0.5 a 3.5 por ciento y para Estados Unidos de 0.1 a 2.4 por ciento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esta revisión al alza? Bueno, la primera razón es que el mercado laboral siguió muy fuerte. A raíz de la pandemia continuamos observando escasez de trabajadores, tanto en Estados Unidos como de trabajadores calificados en México y esto ocasiona que los salarios sigan creciendo, las familias tengan empleo y entonces la capacidad de consumo hace que los hogares sigan avanzando y consolidando este sector del consumo en ambas economías. El otro es que continúa el proceso de localización de algunas empresas desde Asia, Asia, México o Estados Unidos, lo que se llama nearshoring, ¿no? Y esto se ve reflejado en la gráfica de la izquierda. Vean cómo la inversión en infraestructura no residencial, es decir, todo lo que puedan ser parques industriales, estructuras de manufacturas, lo que también puede ser carreteras, logística en general, está creciendo a tasas aceleradas en Estados Unidos como en México. Por lo tanto, el 2023 fue un año de sorpresa positiva al alza. Ahora, para el 2024, comenzamos a ver algunas señales de desaceleración en Estados Unidos. En la gráfica del centro tienen las exportaciones que hace Estados Unidos al resto del mundo y ahí pueden ver que ya comenzamos a ver un ligero aplanamiento y de la misma forma, a la derecha, en el mercado laboral, antes había dos puestos disponibles por cada persona desempleada, lo cual les daba poder negociación, mayores salarios y ahora ese número ha ido bajando hacia 1.5 y probablemente continúe descendiendo hacia el 1, ¿no? Que era un nivel cercano antes de la pandemia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues en general que esperamos un menor crecimiento económico en el 2024, más no una recesión. Es decir, no estamos hablando de recesiones aquí, simplemente estamos viendo que el crecimiento tan fuerte que tuvieron las economías después de la pandemia. Vean aquí en esta gráfica, Estados Unidos y México creciendo al 5.8% en el 2021, México 3.9% en el 2022, se espera 3.5% en el 2023 y en general vamos a regresar a números, vamos a decirlo, más normales, más parecidos al promedio de crecimiento que hemos tenido en los años antes de la pandemia, más pegados al 1.4% en Estados Unidos, más pegados al 2% en México y en China cerca del 4.5%, ¿no? Entonces no estamos hablando de una recesión, simplemente estamos viendo que la economía comenzará a regresar a los promedios históricos que tiene de crecimiento y esto permitirá que la inflación comience a desesperar de forma más consistente. Si recuerdan, en el 2023 lo que hemos observado es que la inflación en algunas ocasiones va bajando bien y luego tiene un pequeño rebote. Con el menor crecimiento, pues lo que estaríamos esperando es que la inflación en México regrese cerca del 3.8%, en Estados Unidos cerca del 2% y esto pues le dé espacio a los bancos centrales para comenzar a bajar tasas el siguiente año. Pues bien, este tema de menores tasas de interés el siguiente año, la velocidad en que se hará y cuando esperamos los recortes lo platicaremos en la siguiente cápsula. Por lo tanto, recuerden que estos tres grandes temas que vimos al principio lo incluimos en nuestro documento de Houseview de diciembre. Si no lo tienen, por favor pídanos asesor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.